¡Hola! ¡Buenos montañeros! ¡Bienvenidos un día más! Bueno, hoy vengo con mi super libreta porque os voy a contar algunas cosas que he aprendido de libros que he leído, charlas que he escuchado, cursos que he hecho, etc. durante los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo. Como ya os he contado en mi cuenta de Instagram, que si no me seguís, seguirme, a principio de año me compré una libreta y en ella he estado escribiendo, me propuse unas cuantas cosas a principio de año y cada mes voy haciendo una auto-evaluación para ver qué he estado haciendo, si me he esforzado, si no, si puedo mejorar algo, si hay cosas que sí que he conseguido, pero además de esto me di cuenta que es que como que estaba aprendiendo un montón de cosas y que no quería que se me quedaran ahí en el olvido porque luego se pierden. Quería un sitio donde escribirlo y poder releerlo. Así que aproveché esta misma libreta y entonces empiezo el mes, escribo todos mis aprendizajes y al final de mes escribo la auto-evaluación. Y así con todos los meses. Así que no me enrollo más y voy a empezar a contaros por el mes de enero, febrero y luego marzo, 15 cosas que creo que son las más importantes de todas las que he aprendido. No os lo voy a contar todo, algunas cosas que creo que son las que más os pueden servir como papis y mamis. Así que, bueno, voy ya. También os voy a decir el autor de estos aprendizajes. El primero, este me ha sorprendido muchísimo y es de Alberto Soler. Se puede discutir delante de ellos. De hecho, es bueno para que aprendan a resolver los conflictos adecuadamente, por supuesto, sin ningún tipo de violencia. Yo siempre pensaba que no había que discutir delante de los niños y ahora va. Y me dicen que es bueno, que es bueno además que vean sin ningún tipo de violencia, ni insultos, ni nada, por supuesto, sino que hay un conflicto, que hay un enfrentamiento, de una diferencia de opiniones y que vamos a resolverlo de una forma civilizada, de una forma coherente y racional y así ellos sabrán cómo resolver un problema cuando les surja, porque les van a surgir problemas. Lucía, mi pediatra. En la alimentación, mamá y papá eligen la calidad, el bebé la cantidad. Esto es algo que yo siempre he repetido, pero ahora lo he leído de ella y me ha encantado porque es una reafirmación a lo que yo siempre decía. Así que, bueno, pues eso, que los bebés eligen la cantidad, porque cada uno come una cantidad, pero nosotros decidimos la calidad. Esto quiere decir que yo voy a decidir qué es lo que quiero que mi hijo coma o mi hija, aunque coman más o coman menos, porque eso va a ser en función del hambre que tengan y de cómo sean ellos de comilones. También de Lucía, no juzgamos al niño, juzgamos la acción. No decimos, eres un desastre, lo has dejado todo por el medio. No, decimos, uy, qué desastre está la habitación. Esto lo he utilizado un montón. Yo creo que ya lo hacía así, de hecho, pero bueno, ahora soy consciente cuando lo voy a decir. Digo, uy, qué desastre está todo esto. Vamos a recogerlo. Esto me hizo reflexionar un montón, porque hay muchas veces que es, venga, va, haz pipí, venga, va, lávate las manos, venga, que es tarde. Vamos, que a mí esto me hizo pensar muchísimo y hay muchas veces que cuando le digo, por ejemplo, a Noa, porque Aider es muy pequeñita y aún no, le digo, venga, va, quítate los pantalones, venga, va, que es súper tarde, venga. Y digo, pues si es que él no tiene presas tarde, ¿por qué es tarde? ¿Para quién es tarde? Para mí, porque para él no, él está dentro de su juego, dentro de... Así que, qué razón tiene. Pasamos a febrero. Esta es de Lucía, pero yo he leído mucho acerca de esto anteriormente y es una cosa que tengo súper calada y como maestra muchísimo y es, las etiquetas pesan, no etiquetes. Esto soy súper consciente de ello desde que soy maestra, o sea, para nada me gusta que digan este niño es no sé qué, este niño es no sé cuántos, para nada. O sea, ya le estamos etiquetando, además etiquetas que ellos son conscientes y que van a arrastrar seguramente durante mucho tiempo o durante el resto de su vida. Es que es malo, es que es nervioso, es que es no sé qué. Es que no, es que esas etiquetas ya se te quedan ahí. Además, tristemente esas etiquetas suelen ser siempre en negativo, ¿no? No etiquetemos. Seguimos con Lucía, piensa lo bueno y refuerza lo positivo. Esta es una de las técnicas que utilizo muchísimo cuando quiero eliminar una conducta. En lugar de decirle que esto lo está haciendo mal, como que a eso no le hago mucho caso y en el momento en que deja de hacerlo y hace otra cosa, a eso es a lo que le digo. Lo estás haciendo fenomenal, me encanta que no sé... Entonces, no le estoy dando importancia a lo otro, que es a lo mejor lo que pretendía, que yo le riñera y llamara mi atención. Y en cambio sí que voy a reforzar lo que quiero que continúe haciendo. Si mamá dice que puedo, puedo seguro. Esto es verdad verdadera. Yo siempre, cuando... Es que no puedo. Sí que puedes, claro que puedes. Es muy sencillo. Mira, yo te ayudo. Podemos... Yo te ayudo, yo te enseño. Sí que puedes. Entonces, hay que intentar, o sea, lo que mi mamá y mi papá dicen que yo puedo, es que puedo. Entonces, si pensamos lo que nosotros, de hecho creo que está más hacia atrás, en otro aprendizaje que he hecho, lo que nosotros le decimos es lo que ellos creen de ellos mismos. Ahora, de un libro que me he leído que se llama Viaja al cerebro del niño, y dice, las emociones deben reconocerse y definirse, pero no juzgarse. Esto es muy importante. Es muy importante que dejemos que los niños se expresen, que no juzguemos sus emociones, que sí que intentemos que las reconozcan. ¿Qué es lo que te pasa? Se dice de esta manera, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás frustrado? ¿Querías esto y ahora no lo tienes? ¿O querías ir al parque y se ha puesto a llover? ¿Estás frustrado porque te hubiera gustado? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? ¿Estás... Tienes vergüenza? ¿Tienes... Podemos ponerle... O sea, podemos, no. Debemos enseñarles a poner nombre a esas emociones, pero nunca juzgarlas. Las emociones se sienten. Volvemos a Lucía, mi pediatra. Papá y mamá no son superhéroes. Lloran, se equivocan y piden perdón. Somos su ejemplo. Esto es una cosa que también me ha calado un montón. Y es verdad, no hay que ser fuertes ante ellos, ni hay que... No, es que podemos llorar, podemos equivocarnos y debemos pedir perdón cuando lo hacemos. Hay muchas veces que, pues, nos enfadamos, lo que sea, y hacia ellos, y luego, pues, oye, perdona porque me he enfadado mucho por esto, mamá hoy no tiene un buen día, o tal, o cual. Hay que hablarlo. Hay que abrirnos para que ellos se abran. Uno, que estoy segura que lo habéis escuchado por todos los sitios, pero es que me encantó y quise plasmarlo. No te preocupes si tus hijos no te escuchan. Te observan todo el día. Este es de Teresa de Calcuta. Y es que es súper claro, o sea, ahora lo estáis escuchando y diréis, es verdad, es verdad, pero en el día a día no nos damos cuenta y es verdad. Hay veces que decimos, es que no me está escuchando, es que no me está escuchando, es que no me está escuchando. Pero te está observando. Dale ejemplo. Con tus actos le estás dando más información que con lo que le estás diciendo. Quiérete, dedícate a ti. Además de madre o padre, eres mujer o hombre. Esto es una cosa que yo aprendí ya con Noa. Soy mamá, está clarísimo, pero soy mujer también y soy persona. Tengo que tener mi tiempo, mi ocio, mi dedicación. No soy solo mamá, soy muchas más cosas. Soy mujer de mi marido, soy hija, soy hermana. Necesito un tiempo también para dedicar a esas personas. Así que hay muchas veces que nos cerramos, nos quedamos ahí en el círculo de mamá, 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 mamá y nos acobiamos. Así que hay que parar a veces y abrirse y ver que hay más cosas en la vida y que debemos de disfrutar también de nuestro tiempo y de nuestra vida porque solo tenemos una. Esta es mía. Que me vean leer. Y esto es algo que a mí me encanta leer y hay veces que yo lo hago por la noche o en algún momento en el que ellos no están y digo no, me tienen que ver leer porque quiero que lean. Al igual que nosotros cenamos y comemos muchas veces, o sea, muchas veces no, solemos comer y cenar con ellos porque queremos que vean que se come verdura, que se come fruta, que todos comemos lo mismo. Quiero que lea, me tiene que ver leer. Quiero que, me tiene que ver hacerlo. Quiero que sea ordenado, tengo que ser ordenada. Pues eso. Lucía, mi pediatra, cuenta en su libro que ella en casa tiene una caja de preocupaciones y me encantó la idea. Y es pensar solamente, centrarse en las preocupaciones y solucionarlas en un momento del día. Porque si no, estamos todo el día dando vueltas a esas preocupaciones y no encontramos nunca el momento de pensar en ellas. Entonces, o las pensamos al final del día, pero durante todo el día hemos estado arrastrando el pensamiento sin poder pararnos. Entonces, me encantó lo que dijo, que es escribir en un papelito, cuando son pequeños y si no, ya lo retiene. La preocupación, meterla en una caja y olvidarte de ella hasta X hora, por ejemplo, las 6 de la tarde. Cuando llegue ese momento, vamos a abrir esa caja, vamos a ver las preocupaciones y vamos a solucionarlas. Seguramente muchas de ellas ya no van a tener ningún sentido y otras muchas vamos a poder solucionarlas. Pero no vamos a estar todo el día arrastrando esa preocupación. Pasamos a marzo. Esta es de Alberto Soler. Castigar es igual a cortar una conducta, pero no va a entender nada. Educar, disciplinar, enseñar, es igual a comprendo, ¿vale? Comprendo eso que estoy haciendo. Y entonces actúo y asimilo. Así en posteriores circunstancias voy a actuar correctamente, pero porque he entendido. Muchas veces que les castigamos, pero no entienden. No entienden ni cómo tendrían que haberlo hecho o por qué lo han hecho así. Entonces hay muchas veces que lo que hay que hacer es hablar. Vamos a ver, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Tú sabes cómo hay que hacerlo, hay que hacerlo así o hay que hacerlo asá. Porque puede pasar esto o puede pasar lo otro. Vamos a hablar lo que lo entienda. Pero que castigar no les va a enseñar nada. En cambio, educar, explicar, seguramente les va a ayudar muchísimo más. Y por último, me remito a la frase esta que os he dicho antes, que había otra que hacía referencia. Pues esta es, y es de Alberto Soler. Lo que les decimos es igual a la imagen de sí mismo que vamos a crearles. Hará lo que se espera de él. No tengo más que decir. Pues hasta aquí los aprendizajes de estos primeros tres meses del año. Haré una parte 2 donde os explicaré los tres siguientes meses. Esto me gusta compartirlo porque si a mí me está viniendo bien, espero que alguno de vosotros os sirva también. Y ahora sí, os mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar un día más ahí. Espero que os haya gustado y no os haya aburrido mucho. Os mando un beso gigante. ¡Hasta la próxima!